Me pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos nada que decirnos, solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me casques con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me sustes con ese desprecio que sientes por mí. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no tengo amor, no tengo nada. Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada No tienes nada, 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 que no No tienes nada, 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 que no, que no Dejame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así es que te pongo, ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues, con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues, con ese desprecio que ya no hiciste y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor. No tengo amor, no tengo nada, para ti no tengo amor. No tengo amor.